Hey, hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal lectura en voz alta, el día de hoy continuamos con el libro la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y seguimos en el capítulo 6 llamado el trabajo del sueño, hoy les leeré el inciso F de este capítulo que se llama ejemplos, cuentas y dichos en el sueño, recuerden que cuando escuchen el siguiente sonido significa que hay un pie de página y entonces ustedes pueden pausar el vídeo, acudir a él y revisar la información pertinente. De antemano les pido disculpas por mi mala pronunciación de muchas palabras alemanas que son indispensables para este capítulo, lo siento espero aún así poderles transmitir los juegos de palabra y giros idiomáticos de los que Freud nos está hablando y también vale la pena mencionar que aunque muchos de ellos se lean de la manera adecuada solo tendrán sentido siendo leídos en alemán así que tengan en mente eso y sin nada más que agregar comencemos inciso F, ejemplos, cuentas y dichos en el sueño antes de situar el cuarto de los factores que presiden la formación del sueño en el lugar que le corresponde. Quiero referir algunos ejemplos de mi colección de sueños que en parte elucidan la cooperación de los tres factores que ya conocemos y en parte pueden proporcionar pruebas para tesis consignadas de pasada o explicitar consecuencias irrecusables de ellas. En mi anterior exposición sobre el trabajo del sueño me fue muy difícil ejemplificar mis descubrimientos. Los ejemplos para cada uno de los enunciados solo son probatorios en el contexto de la interpretación de un sueño, arrancados de él pierden su bondad y una interpretación, por poco profunda que sea, enseguida se extiende tanto que nos hace perder los hilos del discurso a cuya ilustración debía servir. Si en lo que sigue enebro en dispersión toda clase de cosas que solo reciben coherencia por su vínculo con el texto de la sección precedente, sírvame de disculpa el motivo técnico que he dicho. Entre cochetes 1900 1. Algunos ejemplos de modos de figuración onírica particularmente curiosos o inhabituales. 1. Una dama sueña. 2. Una mucama está sobre una escalera como para limpiar una ventana y tiene junto a sí a un chimpancé y a un gato gorila. Entre paréntesis gorila catse. 2. Abre otro paréntesis. Después corrige dos puntos gato de angora. Abre otro paréntesis angora catse. Cierra ambos paréntesis. Echa los animales encima de la soñante. El chimpancé se estrecha contra ella y eso es muy asqueroso. Fin del sueño. Este sueño ha alcanzado su fin por medio en extremo sencillo. En efecto, ha tomado al pie de la letra un giro idiomático, figurándolo según suenan sus palabras. Entre comillas mono. Y los nombres de animales en general son palabras insultantes. Cierra paréntesis. Y la situación onírica no quiere decir si no, entre comillas, cubrir de insultos. Abre paréntesis. Entre comillas, cubrir de chimpancés. Cierra paréntesis. Dentro de la misma serie, vendrán enseguida otros ejemplos de este simple artificio usado por el trabajo onírico. Entre cochetes 1900. De manera por entero semejante, procede otro sueño. Dos puntos. Una mujer con un niño, cuyo cráneo está llamativamente mal formado. Acerca de ese niño oyó que quedó así por su posición en el cuerpo de la madre. Por comprensión, dice el médico, podría darse al cráneo mejor forma, solo que ello lesionaría el cerebro. Piensa que es un varón y eso le perjudica menos. Fin del sueño. Este sueño contiene la figuración plástica del concepto abstracto, entre comillas, impresiones infantiles, que la soñante ha oído en las explicaciones de la cura. Entre corchetes 1900. Un camino algo diverso emprende el trabajo onírico en el ejemplo que sigue. El sueño contiene el recuerdo de una excursión a Hintyke. Cerca de Gras. Dos puntos. Hace un tiempo horrible afuera. Un hotel miserable. De las paredes gotea agua. Las camas están húmedas. Abre paréntesis. El último fragmento del contenido no es en el sueño tan directo como yo lo expuse. Cierra paréntesis. El sueño significa entre comillas superfluo. Y entre paréntesis. Iberflissig. Lo abstracto que se encuentra en los pensamientos oníricos es primero forzado hasta hacerlo equívoco. Quizás se lo reemplazó por Iberflissig. Entre paréntesis rebosante. O por flissing oníricos. Iberflissig. Entre paréntesis fluencia y superfluencia. Y después se lo figura por acumulación de impresiones de igual suerte. Agua afuera. Agua adentro de las paredes. Agua como humedad en las camas. Todo fluido. Y entre comillas superfluo. Entre corchetes 1900. Que a los fines de la figuración en el sueño la ortografía ceda con mucho a la pronunciación no ha de asombrarnos. Pues la rima, por ejemplo, se toma libertades semejantes. En el sueño de una doncella, que Rank. Entre paréntesis. 1910. Comunica en detalle y analiza muy a fondo. Se cuenta que ella va de paseo por los campos. Donde corta hermosas espigas. Entre paréntesis. Aren. De cebada y de trigo. Un joven amigo viene en dirección a ella y quiere evitar encontrarlo. El análisis muestra que se trata de un beso honroso. Entre paréntesis. Cus in aren. Las aren. Que no deben arrancarse sino cegarse. Sirven en este sueño como tales. Y en su condensación con ere. Entre paréntesis honor. Errungen. Entre paréntesis homenajes. Para figurar toda una serie de otros pensamientos entre corchetes latentes. Entre corchetes 1911. En otros casos el lenguaje facilita mucho al sueño la figuración de sus pensamientos. Pues dispone de toda una serie de palabras que originariamente se entendieron de manera figural y concreta. Y hoy se usan en sentido desvaído y abstracto. El sueño no tiene más que devolverle su pleno significado primitivo o descender un peldaño en la evolución de su significado. Por ejemplo. Alguien sueña que su hermano está dentro de una caja. Entre paréntesis. Casten. En el trabajo de interpretación. La caja se sustituye por un. Abre paréntesis. Y entre comillas shrank. En sentido abstracto. También entre comillas barrera o restricción. Cierra paréntesis. Ahora bien. El pensamiento onírico es que ese hermano y no el soñante debe restringirse. Entre paréntesis. Sieg eins kranken. Entre corchetes 1909. Otro soñante escala un monte desde el cual tiene un panorama extraordinariamente amplio. Es que se identifica con un hermano que edita una revista. Abre paréntesis. Ron Shaw. Literalmente entre comillas panorama. Mirar entorno. Cierra paréntesis. Que se ocupa de las relaciones con el lejano oriente. Entre corchetes 1911. En un sueño de Diergrin Heinrich. Un caballo brioso. Abre paréntesis. Ivermitir. También entre comillas petulante. Cierra paréntesis. Se revuelca en la más hermosa avena. Cada grano es, abre comillas, una almendra dulce, una pasa de uva y un centavo nuevo. Cierra comillas. Todo, abre comillas, envuelto en seda roja y atado con un pedacito de cerda de chancho. Cierra comillas. El autor, entre paréntesis, o el soñante, nos da enseguida la interpretación de esta figuración onírica. En efecto, el caballo siente una agradable cosquilla, y por eso exclama, Der Haferstikmik. Que significa literalmente, la avena me pica. Pero como expresión idiomática, significa, la prosperidad me ha vuelto presuntuoso. Entre corchetes 1914. Las viejas sagas nórdicas, hacen, abre paréntesis, según Henson en 1890, cierra paréntesis, un uso particularmente generoso de sueños, con giros idiomáticos y chistes verbales. Apenas hay en ellas un ejemplo de sueño sin doble sentido, o sin juego de palabras. Entre corchetes 1914. Requeriría un trabajo especial, reunir esos modos de figuración y ordenarlos de acuerdo con los principios que los presiden. Entre corchetes 1909. Muchas de estas figuraciones han de llamarse casi retruécanos. Se tiene la impresión de que nunca se habría acertado con ellas, de no haber sabido comunicarlas al soñante. Entre corchetes 1911. Dos puntos. Número 1. Un hombre sueña que se le inquiere por un nombre, del que empero no puede acordarse. El mismo explica que ello quiere decir, dos puntos y abre comillas, no se me ocurre ni en sueños. Cierra comillas. Y entre corchetes 1911. Número 2. Una paciente cuenta un sueño en que todas las personas actuantes eran particularmente grandes. Abre comillas, quiere decir, cierra comillas, acota, abre comillas, que ha de referirse a un acontecimiento de mi primera infancia. Pues desde luego fue entonces cuando todos los adultos me parecieron así. Enormemente grandes. Cierra comillas. Su propia persona no intervenía en el contenido de este sueño. El traslado a la infancia se expresa en otros sueños de diverso modo, a saber, traduciendo el tiempo al espacio. Vemos a las personas y escenas respectivas como en la lejanía, al final de un largo camino, o como si se las mirase por unos prismáticos puestos al revés. Entre corchetes 1911. Número 3. Un hombre que en la vigilia se inclinaba por modos de expresión demasiado abstractos e imprecisos, aunque estaba dotado de un buen ingenio, sueña en cierto contexto que va a una estación a la que está entrando un tren. Pero entonces el andén es acercado al tren, que permanece quieto. Una inversión absurda de lo que realmente ocurre. También aquí, este detalle no es sino el anunciador de que alguna otra cosa del contenido onírico debe invertirse. El análisis del mismo sueño lleva a recuerdos de libros de estampas donde había figurados unos hombres que andaban sobre las manos, cabeza abajo. Entre corchetes 1911. Número 4. El mismo soñante nos informa de otro sueño, breve, que casi recuerda a la técnica de un acertijo. Su tío le da un beso en el automóvil. Apunta inmediatamente esta interpretación que yo jamás habría hallado. Dos puntos. Autoerotismo. Habría podido ser una broma hecha en la vigilia. Entre corchetes 1911. Número 5. El soñante saca al descubierto. Entre paréntesis. Hell Volt 100. A una mujer por detrás de la cama. Significado. Dos puntos. Le da la preferencia. Volt 100. Entre corchetes 1914. Número 6. El soñante, como oficial de las Fuerzas Armadas, se sienta a una mesa en frente del emperador. Se ponen en oposición al padre. Entre corchetes 1914. Número 7. El soñante trata a otra persona por la fractura de un hueso. Nogenbruch. El análisis revela a esa fractura como figuración de una ruptura matrimonial. Egbruch. Más exactamente, adulterio. Entre corchetes 1914. Número 8. Las horas del día con mucha frecuencia hacen las veces, en el contenido del sueño, de las edades de la infancia. Así, en el caso de un soñante, las cinco y cuarto de la mañana significaban la edad de cinco años y tres meses, el significativo momento en que le nació un hermanito. Entre corchetes 1914. Número 9. Otra figuración de edades en el sueño. Dos puntos. Una mujer anda con dos niñas pequeñas, cuya diferencia es de 15 meses. La soñante no encuentra ninguna familia conocida a la que esto se le aplique. Ella misma interpreta que las dos niñas figuran a su propia persona, y el sueño le dice que los dos acontecimientos traumáticos de su infancia, estuvieron separados por ese tiempo. Abre paréntesis. A los tres años y medio, y a los cuatro años y nueve meses. Cierra paréntesis y entre corchetes 1914. Número 10. No es asombroso que personas bajo tratamiento psicoanalítico sueñen a menudo con él, y se vean llevadas a expresar en el sueño todos los pensamientos y expectativas que él suscita. La imagen escogida para la cura es por regla general la de un viaje, la mayoría de las veces en automóvil, en su calidad de vehículo novedoso y complejo. Y entonces, la referencia a la velocidad del automóvil, deja campo libre a la ironía del paciente. Si es el, entre comillas, inconsciente, como elemento de los pensamientos de vigilia, el que ha de encontrar figuración en el sueño, muy oportunamente se le sustituye por sitios, entre comillas, subterráneos, que en otro caso, y sin relación alguna con la cura psicoanalítica, habrían significado el vientre de una mujer o el seno materno. Entre comillas, abajo, en los sueños, se refiere hartas veces a los genitales, y lo opuesto, entre comillas, arriba, al rostro, la boca o el pecho. Mediante animales salvajes, el trabajo del sueño simboliza por lo común pulsiones pasionales, así las del soñante como las de otras personas, que él teme, y por tanto, con un mínimo desplazamiento, simbolizan a las personas mismas que son las portadoras de esas pasiones. De aquí a la figuración del padre temido, mediante animales feroces, perros, caballos salvajes, que se asemeja al totemismo, no hay gran distancia. Podría decirse que los animales salvajes, sirven para figurar la líbido temida por el yo, combatida por represión. También la neurosis misma, la, entre comillas, persona enferma, es escindida muchas veces del soñante, y mostrada en el sueño como una persona independiente. Entre corchetes, 1919. 11. Dice H. Sachs, en 1911, dos puntos, y abre comillas, por la interpretación de los sueños, entre corchetes, de Freud. Sabemos que el trabajo onírico conoce diversos caminos para figurar de manera sensible e intuitiva una palabra o un giro idiomático. Por ejemplo, aprovechando la circunstancia de que la expresión a figurar es ambigua, y siguiendo el, entre comillas, cambio de vía, del doble sentido, puede recoger en el contenido manifiesto del sueño el segundo sentido, no el primero, que aparece en los pensamientos oníricos. Es lo que sucedió en el breve sueño que comunico a continuación, donde se aprovechan, muy hábilmente, como material figurativo, las impresiones diurnas recientes aptas para ello. El día del sueño había sufrido un resfriado, y por eso al final del día decidí no dejar la cama en toda la noche, mientras me fuese posible. El sueño, en apariencia, no hizo sino proseguir mi trabajo diurno. Había estado ocupándome de pegar en un álbum recortes de revistas, con el cuidado de asignar a cada recorte el lugar correspondiente. He aquí el sueño. Dos puntos. Me esfuerzo por pegar un recorte en el álbum, pero no cabe en la página. Entre paréntesis, Er geht aber nicht auf diese Seite. Lo que me causa gran dolor. Fin del sueño. Me desperté y hube de comprobar que el dolor del sueño perduraba como un real dolor corporal que me obligaba a ser infiel a mi propósito. El sueño, como, entre comillas, guardián del dormir, había entretenido el cumplimiento de mi deseo de permanecer en cama mediante la figuración de las palabras Er geht aber nicht auf die Seite. Entre paréntesis, Puede decirse lisa y llanamente que para la figuración visual de los pensamientos oníricos, el trabajo del sueño se sirve de todos los medios a su alcance, permitidos o no por la crítica de la vigilia, y así, se expone a las dudas e ironías de aquellos que de la interpretación de los sueños solo saben de oídas, pero nunca la ejercitaron. Particularmente rico en ejemplos de esta índole es el libro de Steckel, Die Sprache des Trommels, de 1911, no obstante, evito tomar de ahí las pruebas porque la falta de crítica y la arbitrariedad técnica de este autor las hacen inciertas incluso para aquellos que no están encastillados en sus prevenciones. Entre corchetes, 1919. Número 12. De un trabajo de B. Tusk, de 1914, sobre el uso de vestidos y colores al servicio de la figuración onírica, tomo los siguientes ejemplos. A. Sueña que vea a su anterior gobernanta en un traje de lustrina, entre paréntesis, Lister, negra, muy ceñido en las caderas, significa que declara lasciva, entre paréntesis, Listern, a esta mujer. Inciso B. C. Ve en el sueño, en el camino de X, a una muchacha bañada de una luz blanca y vestida con una blusa blanca. En ese camino, el soñante había cambiado las primeras intimidades con una señorita entre paréntesis blanca. Inciso C. La señora D. sueña que vea al viejo Blasel, entre paréntesis, un actor vienés octogenario, con todo su atuendo Ristung, tendido en el diván. Después salta sobre las mesas y sillas, saca su espadín, y en eso se ve en el espejo, y revolea el espadín por el aire, como si luchara con un enemigo imaginario. Interpretación, dos puntos, la soñante tiene una vieja afección a la vejiga, entre paréntesis, Blas. En el análisis, ella se tiende en el diván, y cuando se mira al espejo, secretamente, se encuentra, a pesar de sus años y de su enfermedad, todavía muy lozana. Entre paréntesis, C. Ristir. Y entre corchetes, 1914. Número 13. El, entre comillas, gran logro, en el sueño. El soñante, un hombre, se ve yacente en cama, como mujer grávida. Ese estado se le hace muy fastidioso. Exclama, abre comillas, preferiría, tres puntos y cierra comillas. Abre paréntesis, en el análisis completa, por el recuerdo de una niñera, entre comillas, picar piedras. Cierra paréntesis. Tras su cama, hay colgando un mapa, cuyo borde inferior, se mantiene tieso, gracias a un listón de madera. raja este listón, tomándolo por los dos extremos, pero de ese modo no lo quiebra transversalmente, sino que lo divide a lo largo, en dos mitades. Al hacerlo, se alivia y ayuda al nacimiento. Por sí solo, interpreta el rajar el listón, entre paréntesis, liste, como un gran logro, entre paréntesis, listón, mediante el cual, se libra de su incómoda situación, entre paréntesis, en la cura, arrancándose de su actitud femenina. Entre paréntesis, tres puntos. El detalle absurdo, de que el listón de madera, no se quiebre meramente, sino que se divida a lo largo, halla su explicación, cuando el soñante recuerda, que la duplicación unida a la destrucción, alude a la castración. Muy a menudo, movido por la tenaz oposición en el deseo, el sueño figura la castración, mediante la presencia, de dos símbolos del pene. La ingle, entre paréntesis, liste, es por cierto, una región del cuerpo, próxima a los genitales. Todo se conjuga, entonces, en esta interpretación. Dos puntos. Él supera la amenaza de la castración, que lo ha puesto en la actitud femenina. Entre corchetes, 1919. Número 14. En un análisis que llevé a cabo en francés, debí interpretar en un sueño, en que yo aparecía como elefante. Desde luego, tuve que preguntar, cómo había llegado yo a esa figuración. Entre comillas, ¿Vu me trompe? Entre paréntesis, usted me engaña, respondió el soñante. Entre paréntesis, tromp es igual a trompa. Y entre corchetes, 1919. El trabajo onírico logra a menudo, figurar a un material muy refractario, como son los nombres propios, mediante el recurso forzado a referencias muy lejanas. En uno de mis sueños, el viejo Brick, me encarga una tarea. Dispongo un preparado y limpio de él, algo que parece papel de estaño. Entre paréntesis, silver paper. Abre otro paréntesis, sobre este sueño volveré después. Cierra paréntesis. La ocurrencia, nada fácil de hallar, resultó ser estaniol. Que vale decir, que estaniol es sinónimo de silver paper. Papel de estaño o papel de plata utilizado para envolturas, por su resistencia a la corrosión. La palabra corriente en alemán para estaño es sin. Y ahora sé, que alude a estanius, el autor de un tratado sobre el sistema nervioso de los peces, por el que sentí hondo respeto en mi juventud. Y la primera tarea científica que me encargó mi maestro, Brick, se refería de hecho al sistema nervioso de un pez, el amosetes, entre corchetes, Freud 1877. Es evidente que este último nombre no se prestaba para un acertijo. Entre corchetes 1900. No puedo resistirme a intercalar todavía un sueño de curioso contenido, también notable como sueño infantil, y que mediante el análisis halló fácil explicación. Una dama cuenta, dos puntos y abre comillas. Recuerdo aún que de niña soñé repetidas veces, el buen Dios tiene un bonete de papel puntiagudo sobre la cabeza. Ahora bien, un bonete así solían ponerme muchas veces estando a la mesa, para que yo no pudiese atisbar el plato de los otros niños, y ver cuánto les daban de algún manjar. Como había oído decir que Dios es omnisapiente, el sueño significa que yo lo sabía todo, a pesar del bonete que me pusieron. Cierra comillas. Y entre corchetes 1909. La naturaleza del trabajo del sueño. Y el modo en que maneja su material, los pensamientos oníricos, puede mostrarse instructivamente en los números y cálculos que aparecen en sueños. Además, la superstición, atribuye a los números soñados, un carácter particularmente profético. Escojo entonces de mi colección, algunos ejemplos de este tipo. 1. Del sueño de una señora, sobrevenido poco antes de la terminación de su cura. Dos puntos. Ella quiere pagar algo. Su hija le toma 3 florines y 65 creuser de la cartera. Pero ella dice, abre comillas, ¿Qué haces? Solo cuesta 21 creuser. Cierra comillas. Este fragmento mínimo de sueño me resultó comprensible sin más aclaración de la soñante, por la situación en que se encontraba. Era extranjera y había puesto a su hija como pupila en un instituto educativo de Viena. Podía proseguir su tratamiento conmigo mientras su hija continuase allí. El año escolar de esta terminaría tres semanas después, y así llegaría a su fin también la cura. El día anterior al sueño, la directora del instituto le había sugerido que se decidiese a dejarle su hija un año más. Es manifiesto que retomó entre sí esa insinuación, diciéndose que en ese caso podría prolongar también en un año el tratamiento. Ahora bien, a ello se refiere el sueño, pues un año es igual a 365 días, y las tres semanas faltantes hasta la terminación del año escolar y de la cura. Pueden sustituirse por 21 días. Abre paréntesis. Aunque las horas de tratamiento no eran tantas. Cierra paréntesis. Los números que en los pensamientos oníricos se referían a tiempos son incorporados en el sueño a valores monetarios, pero no sin que así se exprese un sentido más profundo, pues, entre comillas, time is money. El tiempo es oro. En todo caso, 365 kreuser son tres florines y 65 kreuser. La pequeñez de las sumas que aparecen en el sueño es manifiestamente un cumplimiento de deseo. El deseo ha empequeñecido los costos del tratamiento, así como del año de enseñanza en el instituto. 2. A relaciones más complejas llevan los números en otro sueño. Una dama joven, pero casada desde hace ya varios años, se entera de que su conocida, Elise L., casi de la misma edad que ella, ha contraído esponsales, y sobre eso sueña. 2. Está sentada con su marido en el teatro. Un sector de la platea está totalmente desocupado. Su marido le cuenta que Elise L. y su prometido también habían querido ir, pero solo consiguieron malas localidades. 3 por un florín y 50 kreuser, y no pudiendo tomarlas. Ella piensa que eso no habría sido una calamidad. ¿De dónde proviene la cifra de un florín y 50 kreuser? De una ocasión de la víspera, genuinamente indiferente, su cuñada había recibido un obsequio de su marido, 150 florines, y se apresuró a desprenderse de ellos, comprándose una alhaja en cambio. reparemos en que 150 florines son 100 veces más que un florín y 50 kreuser. ¿De dónde proviene el número 3, que son las localidades del teatro? Respecto de ello, solo surge un anudamiento. la novia es más joven que ella en esa cantidad de meses. 3. Y después, la averiguación de lo que puede significar ese otro rasgo del sueño, a saber, que un sector de la platea está vacío, nos lleva a resolver el sueño. Es una alusión no modificada a un pequeño episodio que dio a su marido buen fundamento para abochornarla. Se le había puesto a ella ir a una de las representaciones teatrales anunciadas para la semana. Tan previsora fue que tomó entradas con varios días de anticipación y debió pagar por ellas una prima por reservación. Después, cuando llegaron al teatro, se encontraron con que un sector de la sala estaba casi vacío. No habría necesitado apresurarse tanto. Ahora sustituiré el sueño por los pensamientos oníricos, dos puntos y abre comillas. Seguro que fue un disparate casarse tan temprano. No habría necesitado apresurarme tanto. Por el ejemplo de Elis L., veo que de todos modos habría conseguido un marido y, por cierto, uno cien veces mejor, entre paréntesis, hombre, tesoro. Con que solo hubiera esperado, entre paréntesis, oposición al apresuramiento de la cuñada. Tres hombres así me habría podido comprar a cambio del dinero, entre paréntesis, la dote. Cierra comillas. Observamos que en este sueño, los números alteraron su significado y su contexto en grado mucho mayor que en el sueño tratado antes. El trabajo de transmudación y desfiguración del sueño fue aquí más vasto. Interpretamos esto suponiendo que los pensamientos oníricos debieron vencer hasta su figuración una medida particularmente alta de resistencia intracítica. No queremos pasar por alto que en este sueño se contiene un elemento absurdo, a saber, que dos personas hayan de tomar tres localidades. nos adelantaremos a la interpretación de lo absurdo en el sueño, apuntando que ese detalle absurdo del contenido del sueño está destinado a figurar al más acentuado de los pensamientos soníricos. Dos puntos y abre comillas. Fue un disparate casarse tan temprano. Cierra comillas. Al número tres, implícito en una relación entre las dos personas comparadas que es desde todo punto colateral abre paréntesis, tres meses de diferencia de edad cierra paréntesis, se lo usa entonces diestramente para producir el disparate que el sueño requiere. el empequeñecimiento de los ciento cincuenta florines reales a un florín y cincuenta creuser corresponde al menos guión precio por el marido entre paréntesis o tesoro en los pensamientos sofocados del asoñante. 3 Otro ejemplo nos enfrenta con la aritmética del sueño que tanto desprecio le ha traído. Un hombre sueña dos puntos está sentado en lo de Ben abre paréntesis una familia que había frecuentado antes cierra paréntesis y dice dos puntos y abre comillas fue un disparate que ustedes no me dieran a Mali cierra comillas y sobre eso pregunta a la muchacha dos puntos y abre comillas veamos ¿qué edad tiene usted? cierra comillas respuesta dos puntos y abre comillas soy nacida en 1882 cierra comillas y abre comillas ah entonces tiene usted 28 años cierra comillas cierra puesto que el sueño ocurrió en 1898 el error de cuenta es patente y la torpeza del soñante para los cálculos puede ser parangonada a la del paralítico general como no se la puede explicar de otro modo mi paciente era una de aquellas personas que después que ven a una mujer no pueden apartar sus pensamientos de ella de manera regular durante algunos meses la paciente que le seguía en mi consultorio era una joven dama con quien se topaba al salir recabó muchas veces noticias sobre ella y se esmeraba en mostrársele enteramente cortés estimó su edad de 28 años esto basta para explicar el resultado del falso cálculo ahora bien 1882 fue el año en que él se casó y además no pudo dejar de trabar conversación con las otras dos personas del sexo femenino que encontró en mi casa en modo alguno eran jóvenes esas dos empleadas que alternativamente solían abrirle la puerta y como las halló poco locuaces dio en pensar que le tenían por un señor mayor entre comillas asentado 4 otro sueño de números que se singulariza por una transparente determinación o más bien sobredeterminación lo debo junto con su interpretación al señor B. Dattner 2 puntos y abre comillas mi casero guardia de seguridad en el ayuntamiento sueña que está de servicio en la calle lo que es un cumplimiento de deseo en eso se le acerca un inspector que lleva en la solapa el número 22 y 62 o 22 y 26 de todas maneras eran varios los números 2 ya la partición del número 2262 en el relato del sueño permite inferir que cada uno de los elementos tiene un significado propio he aquí la ocurrencia del soñante 2 puntos ayer en el trabajo habían hablado sobre el tiempo de servicio de cada cual causa de la charla fue un inspector que había pasado a retiro a los 62 años el soñante tiene solamente 22 años de servicio y todavía necesita 2 años y 2 meses para obtener una pensión del 90% ahora bien el sueño le pinta en primer lugar el cumplimiento de un deseo largamente acariciado 2 puntos tener la jerarquía de inspector el jefe que lleva en la solapa el número 2262 es él mismo desempeña su servicio en la calle lo que es también un deseo una predilección de él ha cumplido sus 2 años y 2 meses y ahora puede jubilarse con pensión completa como el inspector de 62 años cierra comillas si cotejamos estos ejemplos y otros parecidos abre paréntesis como los que después expondremos cierra paréntesis estamos autorizados a decir dos puntos el trabajo onírico no hace cuentas ningunas ni correctas ni erróneas se limita a componer en la forma de un cálculo unos números que aparecen en los pensamientos oníricos y pueden servir como alusiones a un material no figurable entre corchetes de otra manera trata entonces a los números como material para la expresión de sus propósitos es exactamente lo mismo que hace con todas las otras representaciones aún con los nombres y los dichos reconocibles en calidad de representaciones guión palabra es que el trabajo onírico tampoco puede crear un dicho por más dichos y réplicas que aparezcan en los sueños y que en sí pueden tener sentido o ser irracionales el análisis muestra en todos los casos que el sueño no ha hecho sino tomar de los pensamientos oníricos fragmentos de dichos realmente pronunciados u oídos procediendo con ellos de manera en extremo arbitraria no sólo los arrancó de su contexto y los fragmentó acogió unos fragmentos y desestimó otros sino que con harta frecuencia los compuso de nuevo de tal suerte que los dichos oníricos que parecen coherentes se descomponen en el análisis en tres o cuatro trozos en este uso nuevo a menudo deja de lado el sentido que las palabras tenían en los pensamientos oníricos y presta a su literalidad un sentido por completo novedoso en un estudio más atento distinguimos en los dichos de los sueños unos ingredientes más nítidos compactos de otros que sirven como medios de unión y probablemente se completaron como solemos hacerlo en la lectura con las letras y sílabas omitidas así el dicho del sueño tiene la estructura de una roca de brecha en que grandes fragmentos de diversos materiales se cohesionaron mediante una masa intermediaria endurecida en pero esta descripción es válida en sentido estricto solamente para aquellos dichos entre paréntesis red que tienen algo del carácter sensible del habla entre paréntesis de nuevo red y pueden describirse como entre comillas proferencias y entre paréntesis red los otros los que por así decir no se percibieron como oídos o como pronunciados abre paréntesis no tienen en el sueño ninguna inflexión acústica o motriz cierra paréntesis son simplemente pensamientos como los que acuden a nosotros en la actividad mental de vigilia y pasan inalterados a muchos sueños para el material de dichos que en el sueño aparecen con carácter de indiferentes la lectura parece ser también una fuente copiosa y difícil de rastrear pero por otro lado todo aquello que en el sueño se destaca llamativamente de un modo cualquiera como un dicho admite ser reconducido a dichos reales pronunciados por uno mismo u oídos ejemplos de esta derivación de los dichos del sueño hallamos ya en análisis que comunicamos con otros fines así en el entre comillas inocente sueño del mercado de donde el dicho entre comillas de eso no tenemos más sirve para que la soñante me identifique con el carnicero mientras que un fragmento del otro dicho dos puntos y abre comillas a eso no lo conozco y no lo llevo cierra comillas no hace sino cumplir la tarea de volver inocente al sueño en efecto la víspera la soñante había replicado a su cocinera frente a alguna insinuación de esta con las palabras dos puntos a eso no lo conozco pórtese decorosamente y ocurrió que de este dicho se recogió en el sueño el primer fragmento que sonaba indiferente a fin de aludir así al segundo fragmento el cual conviene muy bien a la fantasía que está en la base del sueño pero también la habría delatado vaya un ejemplo parecido en reemplazo de muchos puesto que todos desembocan en lo mismo dos puntos un vasto patio donde se incineran cadáveres el soñante dice dos puntos yo me voy entre paréntesis G-I-C-W-E-G no puedo ver eso cierra comillas y abre paréntesis esto no es un dicho nítido cierra paréntesis después encuentra a dos aprendices de carnicero y pregunta vaya ¿gustó eso? y uno responde ¿qué va? no estaba bueno como si hubiera sido carne humana he aquí la ocasión inocente de este sueño dos puntos después de cenar hace con su mujer una visita a los honrados pero en modo alguno apetitosos vecinos la anciana y hospitalaria dama se encuentra justamente en su comida nocturna y lo fuerza abre paréntesis entre hombres se usa jocosamente para ello una palabra compuesta de acento sexual entre comillas nocturna tigen forzar sexualmente violar en lugar de no tigen forzar en el sentido común él se rehúsa ya no tiene más apetito abre comillas pero ándele y entre paréntesis jen jen lsberg todavía podrá digerirlo cierra comillas o cosa parecida debe entonces probar y después le elogia lo ofrecido entre comillas pero está bueno de nuevo a solas con su mujer hecha pestes contra la importuna insistencia de la vecina y también contra la calidad del manjar que hubo de probar entre comillas no puedo ver eso tampoco en el sueño emerge como algo genuinamente dicho es un pensamiento que se refiere a los encantos físicos de la invitante dama y habría que traducirlo diciendo que no está ganoso de mirarlos más instructivo resultará el análisis de otro sueño que comunico aquí a causa del dicho muy nítido que forma su punto central pero que sólo será esclarecido cuando consideremos los afectos en los sueños soñé con mucha claridad dos puntos he ido de noche al laboratorio de Brück y abro la puerta después que golpearon suavemente al entre paréntesis difunto profesor Fliesel quien entra con varios amigos y luego de algunas palabras se sienta a su mesa sigue otro sueño dos puntos mi amigo Flies ha llegado a Viena en julio de incógnito lo encuentro por la calle en coloquio con mi entre paréntesis difunto amigo P y voy con ellos a alguna parte donde se sientan a una pequeña mesa frente a frente y yo en la cabecera sobre el lado más angosto de la mesita Flies cuenta acerca de su hermana y dice abre comillas en tres cuartos de hora quedó muerta cierra comillas y después algo como entre comillas ese es el umbral como P no le entiende Flies se vuelve a mí y me pregunta cuánto de sus cosas ha comunicado entonces a P y tras eso yo presa de extraños afectos quiero comunicar a Flies que P entre paréntesis nada puede saber por qué él no está con vida pero digo notando yo mismo el error entre comillas non-vixit miro entonces a P con intensidad y bajo mi mirada él se torna pálido difuso sus ojos se ponen de un azul enfermizo tres puntos tres puntos y por último se disuelve ello me da enorme alegría ahora comprendo que también Ernest Fliesel era sólo un aparecido un resucitado entre comillas Revenant literalmente alguien que regresa y halló enteramente posible que una persona así no subsista sino por el tiempo que uno quiere y que pueda ser eliminada por el deseo del otro este bello sueño reúne en su contenido tantos caracteres enigmáticos la crítica ejercida en el sueño mismo que repare en mi error de decir non-vixit en lugar de non-vivit que significa no ha vivido en lugar de no está con vida el trato despreocupado con difuntos que el sueño mismo declara tales lo absurdo de la conclusión final y el gran contento que me depara que bien querría yo entre comillas daría la vida por comunicar la solución completa de este enigma pero en realidad soy incapaz de sacrificar a mi orgullo como hago en el sueño el miramiento por personas tan queridas ahora bien un escamoteo cualquiera echaría a perder el sentido del sueño que yo bien conozco por eso me contentaré con extraer primero aquí y más adelante luego algunos elementos del sueño para interpretarlos el centro del sueño lo forma una escena en que yo aniquilo a P con una mirada sus ojos se ponen entonces extraña y siniestramente azules y al final se disuelve esta escena es la copia inequívoca de una realmente vivenciada yo era ayudante en el instituto de fisiología cumplía mi servicio desde la mañana temprano y Brick se había enterado de que algunas veces yo llegaba tarde al laboratorio pedagógico entonces en una ocasión llegó puntualmente para abrir y me esperó lo que me dijo fue breve y categórico pero no importaban las palabras lo imponente eran los terribles ojos azules con que me miró y ante los cuales quedé aniquilado tres puntos como P en el sueño que para mi alivio ha trocado los papeles quien recuerde los ojos maravillosamente bellos del gran maestro que conservó aún de anciano y alguna vez lo haya visto encolerizado con facilidad revivirá los afectos del joven pecador pero por mucho tiempo no hubo caso de poder derivar el entre comillas non big sit con que en el sueño dictó aquella sentencia hasta que al fin recordé que estas dos palabras no como oídas o proferidas sino como vistas habían tenido suma nitidez en el sueño y al punto supe su proveniencia en el pedestal del monumento que en el palacio imperial de viena recuerda al emperador jose se leen estas hermosas palabras dos puntos saluti patriae vixit non diu sed totus que significa tuvo corta vida pero la dedicó íntegra al bien de su patria de esa inscripción saqué yo lo que convenía a una de las series hostil de los pensamientos oníricos ella pudo ser dos puntos y abre comillas el tipo ya no está para contar el cuento él no está con vida cierra comillas y entonces hube de recordar que el sueño me sobrevino pocos días después que se descubrió el monumento a Flichel en el perístilo de la universidad con ese motivo había vuelto a ver el monumento a Brick y entre paréntesis en el inconsciente debió de apesadumbrarme que mi amigo P tan altamente dotado y consagrado por entero a la ciencia hubiese perdido por su muerte prematura la fundada pretensión a un monumento en ese lugar entonces le erigí ese monumento en el sueño mi amigo P se llamaba Joseph entre paréntesis José empero por las reglas de la interpretación de los sueños no estaría aún justificado para sustituir el entre comillas non vivit que necesito por entre comillas non vixit que el recuerdo del monumento a José pone a mi disposición son otro elemento de los pensamientos soníricos tiene que haber contribuido a posibilitar ese paso ahora bien hay aquí algo que me obliga a reparar en que la escena del sueño conjuga una corriente de pensamientos hostiles y otra de pensamientos tiernos hacia mi amigo pe de ellas la primera es superficial la segunda está escondida y logran su figuración en idénticas palabras dos puntos entre comillas non vixit porque ha hecho méritos científicos le erijo un monumento pero porque se hizo culpable de un mal deseo abre paréntesis que se expresa al final del sueño cierra paréntesis lo aniquilo acabo de formar una frase de cuño muy particular para lo cual tiene que haberme influido algún modelo y donde hay una antítesis parecida en que se ponen una junto a la otra dos reacciones contrapuestas hacia la misma persona y ambas pretenden estar plenamente justificadas y no obstante dicen no estorbarse una a la otra en un único pasaje que se grava profundamente en el lector en el discurso justificatorio de bruto en el julio césar de shakespeare entre corchetes acto 3 escena 2 dos puntos y abre comillas porque césar me amó lloro por él porque fue afortunado regocijo me porque fue valiente lo venero más porque fue ambicioso lo maté cierra comillas no es esta la misma construcción de las frases y la misma oposición de ideas incluidas en el pensamiento onírico que yo he descubierto hago entonces de bruto en el sueño si pudiera descubrir en el contenido de este alguna otra pista que corroborase este sorprendente enlace colateral creo que podría ser la siguiente dos puntos mi amigo flis vino a viena en julio pero este detalle no encuentra apoyo ninguno en la realidad que yo sepa mi amigo jamás estuvo en viena en el mes de julio pero el mes de julio se llama así por julio césar y muy bien podría ser este el subrogado de la alusión que busco al pensamiento intermediario el de que yo hago el papel de bruto y cosa extraña en la realidad hice una vez de bruto ante un auditorio infantil representé la escena de bruto y césar tomada de una obra de schiller fue cuando yo tenía 14 años y lo hicimos junto con mi sobrino un año mayor que yo que por entonces había venido a visitarnos de Inglaterra era era también un revenant pues con él reaparecía el compañero de juegos de mi primera infancia hasta mi tercer año cumplido fuimos inseparables nos amábamos y reñíamos y esta relación infantil como señalé fue determinante para todos mis sentimientos posteriores en el trato con personas de mi edad desde entonces mi sobrino John encontró muchas encarnaciones que revivían hora este aspecto hora esto otro de su ser fijado de manera indeleble en mi recuerdo inconsciente por momentos ha de haberme tenido muy a mal traer y yo debo de haber dado muestras de arrojo contra mi tirano pues años después me fue contado muchas veces un breve dicho justificatorio con que me dependía cuando mi padre su abuelo me pedía cuentas dos puntos y abre comillas por qué le pegaste a John cierra comillas y venía la justificación en el lenguaje del niño que aún no llegaba a los dos años entre comillas le le pegué porque él me pegó debe ser esta escena infantil la que desvía el non vivid al non big sit pues en el lenguaje de de los niños mayores pegar entre paréntesis schlagen se dice vizen entre paréntesis sobar se pronuncia vizen el trabajo onírico no desdeña usar tales conexiones la hostilidad tampoco fundada en la realidad hacia mi amigo P quien muchas veces me venció y por eso pudo espejar una reedición de los juegos infantiles retrocede con seguridad hasta mi compleja relación infantil con John como he dicho volveré luego sobre este sueño bueno amigos este fue el inciso F llamado ejemplos cuentas y dichos en el sueño espero que les haya sido de utilidad dejen sus comentarios aquí abajo y no olviden dejar un like y suscribirse de igual manera activen la campana para recibir todas las notificaciones del canal los invito a ver otro tipo de contenido que también subo al canal como historias de sherlock holmes y libros como grandes esperanzas es un gusto leerles y hasta acá su amigo de lectura en voz alta nos vemos